Ah, el amor. Es el momento épico en el cual nos enamoramos de esa persona en especial. ¿Quién no ha enamorado? ¿Quién no ha sentido esas mariposas en el estómago? ¿Quién no ha regalado esos chocolates deliciosos a esa persona en especial? ¿Quién no la llevó serenata virtual a su novia? Bueno, yo no lo hice. Yo... yo escribí la canción. Bueno, ni escribí una canción. Solo había internet y pues lo intenté. ¡Polecillo! Pero bueno, ese no es el caso. En el mundo del cómic se ha presentado mayormente la frecuencia y vibración del amor. Más en nuestros personajes favoritos, ya sea Spider-Man con Mary Jane o Iron Man con Pepper Pot. ¡Ay, el amor! Soy Betito Dicot y te trae las 10 mejores parejas de Marvel, ya sea en los cómics o en las películas. Ya que estamos en el mes del amor, te las presento. Pero antes de que comience el video, te invito a que te suscribas al canal para que estés enterado de las noticias que estoy subiendo últimamente. Que sin más, comenzamos. Sin duda alguna, ellos también hacen el puesto número 10. Pues a lo largo de los cómics, ellos han tenido una relación muy profunda. Algo que en las películas no hemos visto al 100%. Betty y Bruce abren este puesto de enamorados en Marvel. Llegando así que los dos tuvieran su forma de Hulk. Sí, Betty y Tyne tienen su forma de Hulk. Muy similar a She-Hulk, pero en esa versión sería Red She-Hulk. Igual que su padre, el coronel Teddy Ross. Y sí, Teddy Ross es el suegro que impone las cosas. Típico como la canción de la Puerta Negra. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia y todo. Neta, como tú sabes. Espero que Marvel y Disney aporten algo a esta relación, ya que el ensayo a verla. Y más la evolución de Betty Ross como Red She-Hulk. Y hablando del mundo de las películas, en la versión de 2003 hemos visto un poquito de la relación. Y sin embargo en el MCU, se explotó solamente en una sola película. Que es la de Marvel's Incredible Hulk. ¡Viva los novios! ¡Viva! Pues bueno, no nos faltaba la pareja muy dinámica. Pues el número 9 se lo lleva Dirt, Devo y Electra. A lo largo de los cómics han tenido una relación medio tóxica y a la vez amable. Pues se pelean por cualquier cosa. Ya sea por los crímenes o por sus decisiones todas bien locochonas. Pero aquí el más enamorado es Matt, pues él ha sentido una gran admiración y amor hacia Electra. ¡Ay, el amor! Pues cuando Bulza le atacó a Electra, Matt la verdad sentió rabia por ver cómo su mujer había fallecido. ¡Desgraciado! Sin embargo Marvel nos regaló una de las portadas muy tristes del Hombre Sin Miedo. ¡Con eso hasta un hombre adulto puede llorar! Y algo que últimamente lo hemos visto es en la serie de Defenders, donde al final Matt se sacrifica por Electra. ¡Ay, los tórtolos de amor al estilo ninja! ¡Viva los novios! ¡Viva! Bueno, en toda organización tenemos a la pareja mejor conocida. Y a esa pareja la encontramos en S.H.I.E.L.F. Leo, Fitz y Gemma Simmons se llevan el octavo puesto. Sé que ellos no han aparecido tanto en cómics, pero en el universo de Marvel sí han aparecido. Especialmente en la serie de Marvel's, ellos son S.H.I.E.L.F. Ellos su amor sin duda es de lo mejor de lo mejor. Y sí, a partir de la primera temporada vimos cómo ese amor se empezaba a construir. Hasta que en la quinta vemos cómo Fitz se le declaró a Gemma. Y creo que hay mucha gente que le gustó ese amor verdadero. En el capítulo 100 de Agents of the Shield, todos nos emocionamos y lloramos al ver la boda de Fitz. ¡Ay, como dije, el amor anda murmurando por las calles! Y creo que el digno final para los personajes es que al final formaran a su familia, teniendo así a su propia hija. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! El Fuerzo número 7 se lo lleva Hank, Kim y Janet Van Damme. Pues esa relación es muy directa y muy comprensible. Aunque ellos tuvieran problemas, ellos suelen resolverlos. Hoy en día Hank tiene sus problemas, pero Janet con su ayuda los logra superar. Mientras que en el universo de Marvel, en las películas, la relación es muy directa y muy bonita. Ya que ambos personajes se comprenden. En especial Hank, ya que Hank tiene un gran aprecio hacia su esposa. Es bellísimo. Esta pareja sin duda es muy diminuta, pero muy agradable a la vez. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! El siguiente puesto creo que es uno de los favoritos de los fans. Tormenta y Black Panther. Si no de alguna de ellos se comprenden. Aunque una sea mutante y otro, un rey, los dos sin duda saben controlar su amor. Y sí, muchas veces tuvieron problemas también, casi haciendo que su relación se rompa. Pero si no de los dos, como dije, supieron controlar su relación, a lo cual, Menta logró ser reina de Wakanda. Me hubiera gustado que en el universo cinematográfico de Marvel, se hubiera explotado esa relación, pero por obvias razones, creo que no será así. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Este puesto es de los más importantes, pues ahorita su serie es un rotundo éxito. Wanda Visión es la pareja que sí, sí, que debería estar en este puesto. Pues ambos han tenido una relación también tóxica y estable, pero sin duda alguna, ha atravesado las barreras. En especial Wanda, pues Wanda tiene amor hacia Visión, algo que jamás hemos visto en Wanda. Algo que en el universo cinematográfico de Marvel, lo hemos visto. En especial en el capítulo 6, donde Wanda expandió el domo, para así salvar Visión y tener la vida que ella se propuso tener. ¡Ay, el amor! Y obviamente Pelicomic tratará de salvar a Wanda. ¡OBRE SE YO! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! Creo que sin duda alguna, el juez número 4 se lo lleva Diclop y Jim Gray. Esa relación sin duda alguna, ha superado más las barreras. Pues Scott, ha tenido un gran amor hacia Jim Gray. Y sí, cuando supuestamente se había pedido a Jim Gray, se había creado un club. Scott ya se había enamorado de ella, pero sin duda al momento de la boda, Jim apareció. Y sí, Scott y Jim Gray mejora aquí que a su club, pero eso sí, así, así, así. Hay que tener cuidado con Worry, ya que es el chapulín de los X-Men. ¡No contaban con mi astucia! Pero si no alguna, la relación de Jim Gray con Scott es una de las mejores. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! ¡VIVA LOS NOVIOS! Esa relación sin duda alguna, se merece el puesto número 3. Pues a muchos fans les encanta esta relación, Capitán América y Peggy Carter. Obviamente esta pareja les encantó más, por el final que tuvieron en Avengers Endgame. Cuando al final el Cap viajó en el tiempo, para volverse a contar con su amada Peggy. Obviamente Peggy, en la línea original, tuvo otros amores. Pero sin duda alguna, el Cap es la mejor pareja. ¿Se, señor está llorando? No, estoy sudando por los ojos. En los cómics hemos visto también esa relación. Pero sin duda alguna, las películas es donde más impactó la relación del Cap y Peggy. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! En el puesto número 2 es Tony Stark y Pepper Potts. Pues su relación es muy estrecha y muy dulce a la vez. Pues ambos han enfrentado grandes retos. Pero sin duda alguna en los cómics, Tony Stark no tiene un gran aprecio de ser Pepper. ¡Ya llegó el mandilón! ¡Ya llegó el pinche mandilón! Pero sin embargo en las películas, se ha manejado bien esa relación. La cual al final, resultó ser un éxito. ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! En el puesto número 1 para mí es la mejor pareja. Peter Parker y Mary Jane Watson. Pues su relación estaba marcada por el destino. Pues ellos se comprenden muy bien y su amor sin duda atraviesa las barreras. Obviamente los Parker han tenido muchos retos en su relación. Pero al final, como dijo el Dr. Octopus, su relación es muy fuerte. Porque al final, ambos quedan unidos por el poder del amor. ¡El poder del amor! Y hasta aquí dejo el video de las 10 mejores parejas de Marvel. Coméntame qué te pareció este top. ¿A qué se encuentra tu pareja favorita? Si no, escríbeme en los comentarios cuál es tu pareja favorita de Marvel. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, denle like y suscríbanse para más contenido. Ya que la próxima semana estaré hablando de una teoría muy pero muy épica. Así que nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!